Soy un cero a la izquierda, pensamiento pasajero, tu amiga y nada más Si supieras cuando duermo solo pienso que tu beso me despertará No hago nada más que soñar en ti No hago nada más que esperar por ti Y me pierdo en lo absurdo Me traslado a otro mundo Del cual no quiero despertar Ahí me amas sin final Soy tuya y de nadie más De nadie más De nadie más Donde existimos tú y yo Completas este corazón Adiós a la soledad No vuelvo a andar No vuelvo a andar Cupido me ha mentido y se ha vuelto su capricho a ver mis lágrimas Pues al abrir los ojos no existimos Esa es mi cruel realidad No hago nada más que soñar en ti No hago nada más que esperar por ti Y no quiero despertar Ahí me amas sin final Estoy tuya y de nadie más 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 Completo existimos tú y yo Completas este corazón Adiós a la soledad No vuelvo a andar No vuelvo a andar Solo diez minutos más Y te volverás en mi realidad Por el mundo espacial volaremos No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar Y no quiero despertar Ahí me amas sin final Soy tuya y de nadie más De nadie más De nadie más Donde existimos tú y yo Completas este corazón Adiós a la soledad No vuelvo a andar No vuelvo a andar Solo diez minutos más Y te volverás en mi realidad Por el mundo espacial volaremos No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar